Ahocha.info Rojos cuenta la historia de cómo empieza el fútbol en Iruña antes de Osasuna y de esos inicios de aquellos equipos que había pues hay una especie de refundación de otro club que se llamaba Esportiva que le ponen el nombre en euskera de Osasuna y eso es justo hace 100 años y las reuniones aquellas se dieron en ese sitio que era el Café Kuch. Y cuenta la historia de ese inicio de los protagonistas y luego esos primeros 16 años del club hasta que llega a primera división, aunque le costó 6 años porque la liga empieza el año 28 y después del golpe del 36 pues la represión que se ceba con gente que estaba vinculada al club. También no solo se habla de eso, también se habla de fútbol y de otras biografías pequeñas y de historias diferentes. Yo en realidad no iba a hacer un libro, yo estaba sacando historias, investigando para con el fin de que el club les hiciera un homenaje a las familias. Lo hemos hecho por pura pasión y porque nos gustaba. Intentábamos meter otro tipo de historias que tuvieran un poco de relación, un poco… Yo creo que el tema de Pamplona y de Navarra es que realmente aquí no hubo un enfrentamiento de dos bandos. Entonces, en el terreno ese de los dos bandos, pues claro, al final los vencedores tuvieron, pues las familias tuvieron su pensión, su medalla, los cuerpos más o menos los encontraron… Y del otro bando nadie se acordó. Entonces, es una historia que sí que está pendiente, pero el fútbol, los clubes, realmente yo no veo que… En el contexto de sus celebraciones de centenario y tal, podrían… pueden surgir iniciativas de este tipo, pero bueno, no sé. El fútbol lo único que le interesa es hacer un estadio nuevo, fardar de estadio, fichar jugadores y el constante como el mercado, ¿no? Como el negocio, como… En el libro este se habla de la figura de Ramón y su implicación en Sasuna, entre otras muchas cosas en las que estaba… se movía el hombre. Y en el libro de rojos aparecen los… bueno, los… seis personas asesinadas y tal, pero muchas otras historias de gente que estuvo en cárcel, en el exilio… Y no es que queramos destacar a nadie, ¿no? Pero… puesto es un poco a… a mirar desde una perspectiva institucional… Por ejemplo, Natalio Cayuela fue presidente cerca de nueve años, después de Fermín Ezcurra, es el presidente que más años ha estado en el club. Y Osasuna, no sé si a día de hoy, pero hasta hace poco no lo reconocía en la orla de presidentes, ni siquiera aparecía. Y estamos haciendo una campaña que sería un poco… que forma parte de los dos libros de todo este proyecto… Y que queremos con esa campaña poner al mundo del fútbol un poco… pues eso, que dé un paso adelante en este tema. Queremos impulsar un poco a la vez que… bueno, dar a conocer con estos dos libros la historia esta en el centenario. Es una biografía, es una historia particular, pero a su vez es una historia también que se aprovecha para contar la realidad de una ciudad desde inicios del siglo XX hasta los años 30, concretamente hasta el golpe de estado en el año 36. Como decías, la historia de Ramón es una historia personal, pero en la figura de esta persona confluyen muchas de las aspiraciones, de los, digamos, de los cambios que se intentaban producir en esa sociedad o por parte de algunos sectores sociales de esa época. Fue directivo del año 31 al 35. Y bueno, también sabemos que estuvo en los años 20 y probablemente y con toda seguridad fue uno también de los fundadores, que además participaron muchísimas personas, de las que no queda registro, ¿no?, de todas esas personas, pero con toda seguridad pudo formar parte de esa primera directiva, por así decir. Bengaré fue asesinado en agosto del 36. No se sabe a día de hoy dónde se encuentra su cuerpo. De hecho, este libro es una plataforma para animar a que eso algún día pueda solucionarse. Y no solo se intentó eliminar a gente a nivel físico, sino que también se trató de borrar parte de ese legado de esas personas. Ese miedo, ese silencio, traspasaba diferentes ámbitos de la vida y, por tanto, no solo fue acabar directamente con la vida, con la dimensión física de las personas, sino también sobre su recuerdo. Y esto es algo que claramente se ve en Ramón Mengaray. Sí, durante los años 30, en el periodo republicano, algunos clubes, la Real Sociedad o el Real Madrid, se desprendieron de esa, digamos, de la primera parte de Real. Y en el periódico que editaba Ramón Mengaray, en Democracia, sí que se aludía directamente a que Osasuna nunca había tenido ese componente de realeza, esa sangre azul, sino que la sangre de Osasuna siempre había sido roja. Vale, lo que puede quedar, aparte de que sí que sigue siendo, yo creo que también fue un club plural, sí que, digamos, ese apoyo popular y ese sentimiento de identificación, que ya en los años 20, casi desde sus inicios, también en los años 30, se observa, sobre todo, cuando se consultan crónicas de prensa, cómo la gente es identificada muy rápidamente con el club de su ciudad, que en este caso ya fue Osasuna. Se ve también en las primeras rivalidades y yo creo que ese sentimiento es algo que ha permanecido. Yo creo que hoy es muy obvio esta identificación de esta ciudad, incluso del resto de Navarra, con su club de fútbol y eso es algo que está desde los comienzos. Es necesario porque sí que estos nombres de estas personas han estado ahí en diferentes publicaciones, pero de una manera muy, digamos, de pasada. Y sí que es necesario conocer, sobre todo, sus historias. Aparte, dejando de lado también que es importante el final, por qué acabaron con estas personas, por qué fueron represaliadas, es conocer su trayectoria y por qué gracias a su participación. Osasuna es lo que es a día de hoy y eso yo creo que un club tiene que hacerlo, tiene que hacer esa reflexión y tiene que transmitirlo a la afición también, para que eso perdure, si además va de la mano con una serie de valores. brigadieres, ¿no? ¿Qué es la noche de los caras que han hecho desde el año? ¿Cuál es la noche de los caras que han hecho desde el año? Llegado por la noche de los caras, Gracias.